Muy interesantes, pero a veces hay otras que llaman la atención y que tú te quedas boquiabierto, esperando a ver qué va a pasar o cuál va a ser la conclusión de ese chisme, porque como hemos dicho, tú sabes que a veces hay chisme por temporadas, que pasa uno, luego tenemos que esperar a ver qué dice la otra persona involucrada, pero en este caso tú sabes que las demandas están de moda. Yo siento que en el mundo del arte y del espectáculo las demandas siempre han estado de moda, porque cualquier cosa, ahí estamos, vamos a demandar, vamos a ver qué pasa. Pero en este caso, los Rolling Stone amenazan con demandar a quién? Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ni el presidente de los Estados Unidos se salva, señores, en esta vuelta de las demandas después de la pandemia o mientras está la pandemia. Los Rolling Stone amenazaron el domingo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con iniciar acciones legales por el uso de sus canciones en los actos de campañas del mandatario, pese a las notificaciones legales exigiendo que deje de hacerlo. El equipo legal de los Stones trabaja con la Organización de Derechos Musicales, BMI, para detener el empleo de su material en la campaña de reelección de Trump, según indicó el grupo en un comunicado. El BMI ha notificado a la campaña de Trump en representación de los Stones que el uso no autorizado de sus canciones supondrá una violación de su acuerdo de licencias. Señaló la banda, si Donald Trump ignora esa conclusión y persiste, entonces afrontaría una demanda por romper el embargo y reproducir música sin licencia. El grupo se quejó durante la campaña de 2016 sobre el uso de su música en los mitines para motivar a la base conservadora de Trump. Y vuelvo y le digo, no solamente en República Dominicana se ven las demandas porque muchos candidatos presidenciales o diputados o senadores toman canciones de artistas sin ni siquiera informarles o sin ellos darle el permiso de poder hacerlo cuando toman esa canción. Entonces le cambian todas las letras, queda el ritmo, pero usted la identifica. Así anteriormente estuvimos hablando de un personaje artístico de aquí también que sucedió esto porque estaban utilizando sus canciones para campaña sin él dar la autorización. Ahora los Rolling Stones también están por demandar a Trump por usar sus canciones. Muchos duraron porque como dijiste en la campaña anterior también estaban utilizando parte de su música. Entonces yo pienso, y como te dije aquella vez que hablamos del artista dominicano que pasó aquí también, no sé cómo esto todavía sigue sucediendo porque se supone que tus canciones tienen derecho de autor y tú no puedes utilizar un contenido de otra persona para beneficio tuyo y sin tener el artista ningún beneficio acerca de esto. Entonces aquí también se ve mucho y puede traerle problemas también a los artistas. ¿Por qué? Porque si tú no te identificas con ningún candidato y escuchas alguno de ellos con música tuya, vas a decir oh, y él está apoyando a tal candidato y eso lo puede restar porque cada vez que hablamos que un artista apoya a un candidato político viene el rechazo de las personas que apoyan al otro bando entonces se ve ese problema y yo me imagino que si proceden van a ganar porque sus canciones tienen derecho de autor y no se puede utilizar así. Claro que sí, aunque sea el actual presidente de los Estados Unidos eso no le da el derecho de infringir las leyes, de venir a violentar un derecho que ellos como artistas, como creadores de su contenido tienen para poderle exigir a él que no lo utilice y él como que le ha valido verga para decirlo así que le entra por un lado y le sale por el otro y continúa con el mismo afán de utilizar las canciones de los Rolling Stones y ellos no se están quedando tranquilos aunque ellos tengan miles porque dirían, no, eso es por el dinero que ellos lo están haciendo que quieren demandar a Trump por el dinero pero ellos también tienen su fama ellos también ya tienen su imperio creado muchísimos años en el mundo artístico diría yo que no le hace tanta falta otra cantidad de dinero aunque el dinero recibido de esa manera tampoco se puede quejar. pero es tu trabajo, es tu trabajo y así debes cuidarlo sea lo que sea exacto